Eres niña de largos silencios Ya me querías ver Tu miradas, buscabas la mía Orgabas a ser Con sanos ganados al tiempo Estidos no es la tierra Y mi vida que estaba esperada También te quería ver Estranhada ya tanto Que haberte a mi lado Sonhada con dolor de falta Y es que tengo que estar Llego de ninguna fe Eres niña de largos silencios Que hubo volado Porque Niña la quería alcanzarla Y yo no la podía La parada ya el tiempo Pensaba en hora que yo me esperaba Y el tiempo me estaba engañando Y mi niña se hacía mucho La parada ya tanto Que haberte de mi lado O se me hacía que hubiera Puedo Estos no me esperaba Y mi niña de largos silencios Y mi niña de largos silencios Aker y el otro día para que tú de mi amor A suerte y el bebé que tú de mi amor Y si la unión de estar a tuya Y si la unión de estar a tuya La, 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 la... La, 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 la...